Y que no vayan a como han estado como ya vieron tenemos el P20 Lite de paseo por el canal mil gracias a todos los que nos apoyan porque si no fuese por ustedes no tuviéramos estos dispositivos acá en el canal bien vamos a proceder con el desempaquetado porque es a lo que venimos acá tenemos el teléfono en primera plana en un color negro que no es mi favorito pero hay que respetar el gusto porque hay mucha gente que le encanta este color es increíble el teléfono en la mano se siente súper bien no pesa casi nada pesa 5 onzas a lo mucho y bueno acá tenemos el cargador de ultra super carga rápida no el quick charge para que vean que si la soporta traen unos audífonos de cortesía gracias porque el jack de 3.5 se preserva y el cable usb tipo c los bordes son como redondeados muy bien esculpidos pesa muy poco señores solo 5 onzas incorpora claro doble cámara 16 más 2 megapíxeles con un autofocus y apertura de 2.2 últimamente los diseños de huawei los los estoy sintiendo yo bastante bonito el teléfono es bastante liso por lo que un protector va a ser tu mejor amigo además de que las huellas digitales se pegan bastante bastante rápido no así que hay que tomarlo en cuenta incorpora una cámara frontal de 16 megapíxeles el marco es de aluminio a la derecha tenemos la botonera encendido y volumen arriba el micrófono cancelador de ruido y por debajo el jack de 3.5 con un puerto usb tipo c gracias porque se está incluyendo el usb tipo c tenemos la bocina y por el lado izquierdo la micro sd con capacidad de hasta 256 o mejor dicho si tú quieres incluir dos sims pues ponerle dos sims pero no vas a poder tener la micro sd compran el color azul por favor es el color más hermoso me gusta personal este teléfono brilla como una estrella y acá tenemos y vemos un resumen de lo que viene en la caja no pantalla pocos marcos y ps lcd de 5.85 pulgadas casi 6 a 1080 x 2280 ppi claramente es inmersiva a 18 9 full hd plus en cristiano significa que huawei no sigue impresionando con la calidad de estos paneles en esta gama ahora bien son colores vividos son colores un poco saturados si tengo que decirlo pero se sienten bien no porque al final los colores si si se sienten como que si fueran reales es un panel impresionante y bastante brillante tanto bajo el sol ya contra luz así como en interiores es full sensores acá pruebo de giroscopio porque siempre me lo piden así que trae acelerómetro giroscopio sensor de proximidad compás ya viene con oreo lamentablemente no es el 8.1 pero si es el 8 y probablemente si ocupen los parches que vienen no trae 4 gigabytes de ram y en potencia trae el 1659 conocido ya obviamente en el made the slide y el huawei p smart 3000 miliamperios de batería y trae esta carga rápida que si potencia bastante el rendimiento otra de las cosas que me ha dejado con la boca abierta es lo fluido que va con este procesador tiene una mali de 830 mp2 que ya es conocida también pero ahora todos los juegos que hemos probado con todos ha podido es decir no me malentiendan si me pedían un teléfono gamer pues esta es una opción gamer va a rondar los 500 dólares más o menos y con múltiples apps inclusive pasándonos entre juegos que los ponen pausa en obviamente cuando no los estás usando pero si te pasas entre aplicaciones o entre juegos el multitarea es increíble es fluidísimo estos 4 gigabytes le han sentado muy bien es también en estos momentos las fotos tomadas con el p20 light obviamente crianza de cámara y déjenme decirles que son increíbles huawei creo que cada vez más va acercándose a la perfección en fotografía con dispositivos de gama media si otros fabricantes chinos ya sé que me van a decir también tienen doble cámara que no sé qué que que android one yo yo sé pero esos otros fabricantes a veces hay que instalarles otra aplicación de cámara porque les digo esto porque también huawei se encarga de pulir el software así que el software que ellos siempre están incorporando dentro de estas cámaras y dentro de esta gama es bastante bueno el algoritmo que utilizan para procesar fotos es de los mejores que he visto así que nunca decepciona en el apartado de las fotografías las fotos tienen un buen rango dinámico y en baja luz esto si me impresionó también en muy baja luz no tienen ruido están viendo fotos que yo he tomado con poca luz y aún así el ruido es casi nulo señores esta semana se viene el análisis completo así que si tienes preguntas dudas o lo que sea déjala sacar los comentarios para que tu pregunta salga en review y salga saludado así que nos fuimos y salga saludado así que nos fuimos